La Navidad es tiempo de dar y de compartir. Por eso ahora, cuando llegamos a estos días tan especiales que cierran un año que ha vuelto a ser muy difícil para todos, quiero reafirmar el compromiso del Ayuntamiento para dar cada día el mejor servicio a todos los almerienses y compartir los mejores deseos para el nuevo tiempo que se abre ante nosotros. Pero el futuro no se construye con deseos, sino trabajando para hacer que se cumplan. Y en Almería, ese futuro ya lo estamos creando entre todos. Trabajando para que nada pare a nuestra tierra. Atendiendo y curando al que lo necesita. Cuidando con mimo a los que tantas cosas nos han dado ya. Protegiendo y asegurando la convivencia y el respeto mutuo. Ofreciendo calidad, sabor y salud para todos. Manteniendo Almería limpia y cuidada. Sirviendo a los almerienses en el lugar y en la forma que se le ordene. Haciendo que el Ayuntamiento gestione, tramite y resuelva con eficacia. Garantizando nuestra seguridad ante cualquier circunstancia. Ofertando artículos y productos de calidad que responden a todas nuestras necesidades. Y haciendo que vivir en Almería sea una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Y por eso a los almerienses del futuro nos gusta tanto nuestra ciudad. Almería es una gran ciudad con un gran porvenir. Pero el futuro solo será posible si hay futuro para todos. Y esa realidad no empieza mañana, empieza hoy. Por eso, os animo a que salgamos a recibir 2022 con alegría y unidos en la convicción de que cuando avanzamos juntos, los almerienses no tenemos más límite que el de nuestros propios deseos. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.